En la actualidad, y aún con todos los avances tecnológicos que existen, hay ciertas cosas que la ciencia no ha podido demostrar. Cosas extraordinarias, muchas veces llamadas como milagros. Este tipo de cosas, eventos o fenómenos, tienen un origen o una fuente energética muy fuerte, o al menos, eso es lo que nos dicen todos aquellos que viven de ello, día con día. Llámale a tu tía la bruja, o a tu suegra la nigromante, ya que hoy, analizaremos a fondo, cuál es el origen de esta fuente inagotable de energía. Aquella técnica oculta, que las ciencias no aceptan, pero tampoco pueden explicar. Esto es, el origen de la magia, bajo la luz de la luna. La magia, entendida como arte o ciencia oculta, Es la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones. La magia es un concepto amplio, y puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto en el que se use. En términos generales, la magia, se refiere a la creencia en el poder sobrenatural para producir efectos que van más allá de las leyes de la naturaleza. El término magia, también se usa para referirse al arte del ilusionismo, El cual se vale de técnicas o trucos, utilizados para crear ilusiones o efectos especiales en espectáculos de entretenimiento. En resumen, la magia implica la creencia en el uso de habilidades sobrenaturales, para producir efectos cuya correlación no son explicables por la ciencia o la razón. La etimología proviene del latín magia, derivado a su vez del griego mageia, que significa cualidad de sobrenatural, y del griego magique, que presumiblemente se utilizaba en el término artes mágicas, junto con la palabra tecne, que significa artes, el cual es el femenino de la palabra mágicos. Y esta última, que proviene de magos, uno de los miembros de la clase sacerdotal y erudita. Inversamente a la teología, a la filosofía, y a las ciencias ortodoxas que versan e importan sobre las causas, la magia, para autoformularse y autodefinirse, se define como la manifestación de la supuesta veracidad maravillante de algunos efectos que no requiere averiguar sus causas. Conocer las causas, o que el efecto no sea maravilloso, extingue la magia, y el pensamiento mágico migra, a otros tipos de pensamiento. De los supuestos efectos mágicos, se deriva la metonimia histórica, con la medicina y la farmacología. A través de la aceptación de la existencia de la magia, se acepta implícitamente a ésta, como la causa abstracta, o pseudoabstracta, del efecto mágico, como un principio, o verdad primaria, a partir del cual, se desarrolla toda la parafernalia pseudológica. Desde tiempos muy remotos, se aspira a develar, a conocer y a usar lo que presumiblemente estaría oculto a los sentidos. Oculto a la percepción sensorial clásica, a la lógica, a la razón y al criterio. Estos son como mínimo, los tres elementos esenciales a la magia genérica. El primero, un efecto, que se percibe como maravilloso, cuya causa, sea desconocida e inexplicable, en el momento considerado. La magia, no busca axiomas imperativos. Una autonomacia de la magia, es el tópico del objeto que aparece de la nada, o por arte de magia. La magia, es la causa misma. Entre sus atribuciones funcionales más antiguas y características, estaría la facultad de la adivinación, que no se debe conceptualizar junto con la profecía. La magia, en su aceptación más arcaica, es decidente del axioma racional que afirmaría que el universo estaría exclusivamente gobernado por las leyes naturales o materiales conocidas o por conocer, y así, habitado solo por la materia. Esta magia arcaica, con un criterio inherente de la dualidad de espíritu-materia, dio origen al pensamiento mágico, y en el entorno de las primeras civilizaciones, a dos clasificaciones evolutivas de la magia, históricamente llamadas, magia natural y magias no naturales o filosofías ocultas. Magia natural y magias no naturales o filosofías ocultas. En algún momento de la historia de la humanidad, estos dos conceptualismos de la magia comenzaron a divergir. El dramaturgo López de Vega, en su libro Pastores de Belén, dedicó unos párrafos para describir literariamente las diferencias de estos conceptos en la cultura de su época. La magia natural, no has de entender, que es aquella en que se consultan los infernales espíritus, con tan infame nombre como le han dado en las divinas y humanas letras. Los maléficos son aquellos que usan sangre, víctimas, y cuerpos muertos, como la pitoniza, que a Saúl le truczó el cuerpo de Samuel, para que le respondiere. Como la astrología por abuso, ha venido a ser vituperada, siendo lo mismo que la astronomía, y así dicen algunos que Pitágoras, Empédocles, Demócrito y Platón, fueron llamados magos. A la manera de Samolxis y Zoroastro, el hijo de Oro Masco. Magia natural Se definieron como la magia natural, todos los fenómenos naturales observables en los cuales interviniera o estuviera presente la materia, aunque fueran inexplicables. Así fue considerada y desarrollada la astrología por los persas, cuyos artífices eran llamados los mágicos o los magos, y que al final está divino en la astronomía. Aún en el siglo XVII, el célebre pedagogo y físico alemán, Gaspar Schott, titulaba sus textos de física, que él mismo elaboraba y luego impartía a su alumnado, como magia acústica y magia óptica, en clara alusión al recuerdo del significado etimológico arcaico de la magia natural. Frase reservada en latín para aludir a la fenomenología física, todavía inexplicable científicamente en su tiempo, como la luz y el sonido, magias no naturales, teologías o filosofías ocultas. En síntesis, una posible definición genérica sería la idea de establecer un contacto de relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural. Contactos de relación, tales como la invocación, evocación, adivinación, numerología o las cábalas, entre muchas otras, otra clasificación subjetiva y arcaica, establecería las entidades y mecanismos sobrenaturales. Historia de la magia La evidencia más antigua del pensamiento mágico que se conoce, se encuentran en las pinturas rupestres halladas en las cuevas, como la de Las Caux, en el sudoeste de Francia. La relación entre estas pinturas y la magia fue señalada por primera vez en 1865 por el antropólogo Edward Borne Taylor. Por su parte, el arqueólogo francés Abid Breu, describió estas pinturas como magia de casa, ya que proporcionaba cierto poder sobre la presa. Estas pinturas se encuentran en lugares recónditos a los que es difícil acceder, por lo que las pinturas rupestres se han interpretado como una forma de conexión con otro mundo secreto, en este sentido, con signos de un chamanismo temprano, por lo que se puede conjeturar que la magia es algo arraigado históricamente al ser humano. El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la antigua Babilonia. En el antiguo Egipto, el mago Hekei, palabra que procede de Heka, poder mágico o activación del alma. Era la persona encargada de la administración y el ejercicio de la magia. Muchos de ellos eran sacerdotes Zahis, el hijo de Ramsés II, Zednaca Emuset, sumo sacerdote. Tenía fama de gran mago. En el papiro Westkar, el sacerdote lector, personaje principal de la narración, es un gran mago. Hubo magos en Roma, donde Sechlas es un mago al que se le atribuye la resurrección de un muerto. En Grecia, y en casi todo el mundo occidental y oriental de la antigüedad, cuando la magia o hechicería populares, estaban relacionadas con antiguos ritos de fertilidad e iniciación en el conocimiento de los pueblos llamados bárbaros, principalmente chinos. La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de los espíritus, y desempeñaba un papel preponderante en la comunidad. En Grecia y Roma, los adivinos y magos no tenían ya nada que ver con los chamanes, aunque eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación de los que se creía estaban dotados. En la Europa medieval, la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades ocultas consideradas demoníacas por la iglesia católica, y que fueron objeto de persecución, especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna. Unas 500 mil personas resultaron procesadas y gran parte ejecutadas por tribunales civiles y religiosos, acusadas de brujería a lo largo de casi cinco siglos. Debe señalarse que ninguna de las grandes religiones acepta las prácticas de la magia, si es que consideran que la magia existe como tal, pero tampoco otras creencias cristianas. En lo que respecta a las religiones judeocristianas en particular, se encuentran bastantes referencias negativas a los magos en el Antiguo y Nuevo Testamento. El hermetismo, llamado la antigua ciencia del medievo, influyó en el pensamiento del renacimiento. Esta pseudociencia se vincula, en algunos aspectos, con el mantenimiento de antiguas creencias que, como la magia, conducían al conocimiento y manejo de las leyes espirituales del universo. En 1463, Cosme de Medici encargó la traducción de la obra de Hermes Trimegisto, que se suponía escrita en el Antiguo Egipto, pero que, para muchos, data de los primeros siglos de la Era Cristiana, y que es la piedra angular del movimiento hermético o gnóstico, de Gnosis de Conocimiento. La adivinación mediante el tarot fue una actividad frecuente en el nacimiento de la Era Moderna, y los sistemas de símbolos desarrollados por los cartománticos para el conocimiento de la realidad presente y futura. Son claramente deudores de otros métodos de adivinación practicados por los magos, entre ellos, la lectura del vuelo de las aves y de las entrañas de animales sacrificados. Prácticas de simple hechicería, adivinación, astrología, lectura de barajas y de libros oraculares como el antiquísimo Ching de los chinos, o el alfabeto rúnico de los escandinavos, magia wicca, con las runas brujas o wicca, y la magia alquímica con las runas de los sabios de la magia rúnica. Aspectos del hinduismo, el yoga, y hasta la creencia en la divinidad de civilizaciones extraterrestres, y su presencia entre los humanos, construyeron desde mediados del siglo XX, un conglomerado poco articulado, que se conoce como movimiento de la nueva era. La magia y sus clases. Desde la antigüedad, se enunciaron y clasificaron las magias no naturales y ocultistas. Bajo la denominación genérica de ocultismos, se engloban las clasificaciones históricas de un elenco heterogéneo de creencias y prácticas de las doctrinas ocultas. Según el jurisconsulto Francisco Torreblanca Villa Alpando, entre el catálogo de tipos y sus numerosos subtipos estarían la adivinación, los oráculos, artes cabalísticas, arte notoria, arte paulina, augurios y auspicios, sortilegios, hechizos y encantamientos, maleficios, necromancias, piromancia, aeromancia, hidromancia, o geomancia, que esto prácticamente es controlar el fuego, el aire, el agua y la tierra. La magia daemoníaca. Y modernamente, podrían ser clasificados con el eufemismo de esoterismos ocultistas. Dentro de cada uno de los tipos de magia nombrados anteriormente, existen subramas o prácticas muy populares en la actualidad, como lo son el chamanismo, la santería, la magia negra, la magia sexual, por nombrar solo algunos. Pero no te preocupes, si quieres saber más sobre estas disciplinas, te pido estar al pendiente del canal, ya que pienso, dedicar un video entero a cada una de ellas. En lo personal, yo sí creo en la existencia de la magia, pero no lo veo como algo extraordinario. Yo pienso, que la magia es parte natural del ser humano, y la hemos ido perdiendo, con el paso del tiempo. En todo, podemos ver la magia, desde la simple energía natural en un bosque, hasta en la bendición que tu abuelita, te da con mucho amor. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y te pido también, que dejes activar la campana de notificaciones, para que YouTube, te avise cada vez que se suba, un video nuevo. Que la magia, ilumine tu ser, bajo la luz, de la luna. ¡Gracias!